Ok, vamos a ver la definición de la derivada para funciones trigonométricas. f en x es igual al seno de x, entonces f' de x es igual a coseno de x. Esto en tablas de derivada directa lo podemos encontrar, pero vamos a llegar hasta aquí aplicando la definición. Que es el límite cuando h tiende a cero de f en x más h menos f en x sobre h. O sea, aplicando la definición de la derivada vamos a ver cómo llegamos del seno al coseno. Entonces, primer paso, vamos a sustituir los valores. Ahora, vamos a sustituir teoría límite cuando h tiende a cero de seno de x más h menos seno de x porque f en x es igual al seno de x sobre h. Ahí tenemos ya el primer paso. Ahora pasamos a aplicar la identidad del ángulo suma, que aquí yo la copié en un papel aparte. Que el seno de x más h es seno de x coseno de h más coseno de x seno de h. Entonces, esto lo vamos a aplicar para esta parte de acá y después vamos a hacer algunas agrupaciones. Entonces, sería de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a cero de seno de x coseno de h más coseno de x seno de h. Todo eso recordemos que está restando al seno de x. Y eso está sobre h. ¿Ve? Hasta ahí lo único que hicimos fue aplicar la identidad del ángulo suma acá y menos seno de x. Ahora vamos a el siguiente paso. El siguiente paso es que los vamos a separar. Vamos a poner seno de x coseno de h con el seno de x. Y lo vamos a separar en dos fracciones. Entonces, sería de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a cero de seno de x coseno de h menos seno de x. Todo eso sobre h. Más coseno de x seno de h. Disculpe. Seno de h. Entonces, esta sería la n. Sobre h. Ok. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? En el siguiente paso lo que vamos a hacer es sacar factor común. Acá tengo seno de x, seno de x. Lo voy a sacar acá. Y este lo voy a poner... Vamos a separar un poco coseno por el seno de h. Ya lo vamos a escribir de otra forma prácticamente. Esto sería la siguiente manera. El límite cuando h tiende a cero de seno de x por, esto quedaría por, coseno de h menos 1 sobre h. Más, y aquí lo que hacemos es coseno de x por el seno de h sobre h. Aquí prácticamente lo que hicimos fue escribirlo de manera diferente. Pasamos al siguiente etapa. Es que vamos a dividirlo en cuatro límites diferentes. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a poner límite del seno de x por el límite de este que está acá. Más el límite de coseno de x por el límite de este otro que está aquí para pasar a aplicar ya las últimas propiedades. Dice así. Entonces, límite cuando h tiende a cero de seno de x. Ahora, esto por límite cuando h tiende a cero de coseno de h menos 1 sobre h. Más el límite cuando h tiende a cero de coseno de x. Por el límite cuando h tiende a cero de seno de h sobre h. Ahora, una vez que ya tenemos así planteado lo que vamos a aplicar ciertas definiciones, que cada una de estas definiciones pues tiene un gran procedimiento pues para llegar acá. Pero eso se puede estudiar en libros de cálculo. Solamente quiero que vean como del seno podemos llegar al coseno. Dice acá que el límite del coseno del ángulo menos 1 sobre el ángulo cuando el ángulo tiende a cero. Es cero. Que ese sería este de acá. Coseno de h menos 1 sobre h cuando h tiende a cero. Esta que está acá, según la definición nos daría cero. Que es este que está acá. Esto nos va a dar cero. Vean la definición. Aquí está. Se ve mejor. Y hay otra definición que es esta que está acá. Que dice que el límite del seno del ángulo sobre el ángulo cuando el ángulo tiende a cero es igual a 1. Que es esta que tenemos acá. Entonces esto que está aquí. Disculpen. Esto que está aquí va a ser igual a 1. Entonces, si esto es cero, toda esta parte de acá se me va a hacer cero. Y si esto es 1, solamente me va a quedar esto de acá. Entonces, si me queda que el límite cuando h tiende a cero del coseno de x. Recordemos que en este caso coseno de x sería una constante para cuando h tiende a cero. Entonces esto sería igual al coseno de x. Y si se fijan, esa es la derivada que encontramos al inicio. La derivada del seno, f' es coseno de x. Y aquí a través de la definición lo tenemos. Espero que este video le haya servido de ayuda para visualizar un poco mejor lo que es la definición de la derivada. Claro, no tenemos que hacer todo este procedimiento porque para eso están las tablas de derivación. Y lo hacemos de manera directa. Pero es bueno para repasar algunas propiedades y tener una mejor comprensión del concepto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.